No es casual que en el momento donde grupos de universitarios de distintas facultades empiezan a mostrar lo que significa la actividad minera, la minería hacia la abierta, la resistencia de las poblaciones patagónicas y cotijeranas, crecida desde el 2008, si acuerden, esa nefasta ley que tenía un sentido de desarrollista en 1958, pero que fue manejada por todas las escaleras de turno para repartir dinero a todas las universidades. Yo no quiero decirles por qué no hay que aceptar el dinero de la numerada, porque ustedes lo saben mejor que yo, Pino lo dijo, digamos, hay un montón de razones, yo acá había apuntado una serie de razones que es la que da Horacio Machado en el libro sobre la minería transnacional, que yo también soy autora, pero me parece que no vale la pena, digamos, decirles por qué no hay que aceptar el dinero de la numerada. Lo que les quiero decir es que la lucha es por no aceptar el dinero de la numerada, de Monsanto y de Lever, de Roche. ¿Por qué? Porque en las democracias que se presten de tal, las empresas pagan impuestos a las ganancias. Y ese dinero de impuestos a las ganancias es lo que usa el Estado para financiar la universidad y la universidad superior. La universidad de Tucumán tiene un alto involucramiento con la numerada. Eso tiene desde hace años, porque es socia, y ha recibido mucho más de ese millón de pesos que le dieron a la Universidad de Buenos Aires. Haberse rebajado la tradición de la Universidad de Buenos Aires por un millón de dólares que usó para dar el adelanto del cinecombre. ¿De pesos? ¿De pesos? ¿Es cierto? ¿Ni dólares? Eso. La Universidad de Tucumán tiene otra cuestión ahí de que van a tener que hacerse cambio ustedes, que hace un rato lo decía Pino. Pero me parece que el haberse abierto la discusión en todo el sistema universitario es una condición de posibilidad para ustedes, para dar la discusión de estos dineros del SIN y del papel de la Universidad de Tucumán como socia en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas están violando, lo que quiero hablar acá como sociólogas y a los futuros abogados y a los abogados y a los psicólogos y a los otros. Está violando derechos de tercera generación. Voy al caso de la causa penal de Miguel Albuquerque. Usted no sé si sabe, pero es un expediente que ya tiene 10 años de pelea por sostenerse y por avanzar para llegar nada más que a un juicio oral y público. Un juicio oral donde todos podamos entender en un escenario como este, acusados a los de la empresa, los fiscales del otro lado mostrador y tres jueces que decían si son delincuentes o no son delincuentes. Ese expediente se apoya ni más ni menos que en la gente que tapó la causa de pruebas. Son contundentes. Va a la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires y un fallo totalmente arbitrario. En 25 años que tengo de abogado, jamás he visto un fallo como ese, deciden que el procesamiento de Julián Brunei estaba mal hecho. Dos de esos jueces deciden eso. Una de ellas, la doctora Ángela Lelema, que da clases en posgrado de Derecho Penal y ese fallo arbitrario decide reenviarlo al juez de primera instancia, juzgado federal número 2 del doctor Acedo, donde hoy está en el expediente, con varios espíritus presentados por los abogados de la empresa, ofreciendo pruebas para tratar, por supuesto, de beneficiar a su imputado como correspondiente. Hoy, la suerte de que Julián Brunei quede procesado o no está en manos del juez de Acedo. Los ciudadanos bien nacidos no podemos dejar de apoyarle a ese juez porque la causa hoy está en condiciones de resolverse procesando nuevamente a Brunei por el delito de contaminación ambiental tal cual está probado. Y, ¿sabes? No hacen falta pruebas. No hacen falta pruebas. Yo me junto con unas personas, con otras, hoy, de vuelta, los hermanos Aranda que andan por aquí hacen la denuncia de contrabando el minero en la lumbre de Grecia. No hacen falta pruebas. El expediente rebosa de pruebas. Y la prueba más grave, la confesión más importante de la contaminación de la empresa, la hace la propia empresa. Es un informe de impacto ambiental. La propia empresa indica los índices de contaminación por encima de los cuales está probado el delito ambiental que prevé los artículos 55 y 56 de la ley 24.051. Y si ustedes escuchan los reportajes que los asesores de imagen hacen por televisión con el tema de Minera de la Lulera y en la solicitada y en los medios periodísticos donde nunca figuró el procesamiento de Brunei, van a escuchar, van a leer de que ellos reclaman para la empresa que no se le apliquen los delitos ambientales. Al resto, al común y a los mortales sí. Ah, pero a la empresa no. Estamos olvidando de ese principio que nos decía recién la licenciada de una constitución igual para todos. La Asamblea del año 13 derogó los títulos de nobleza y platos diferentes. Si el dinero, si el Julián Brunei y los propietarios de estas empresas resultan procesados y condenados por el delito de contaminación ambiental, el dinero que sacan de esta ganancia es dinero proveniente de un delito. Y como en el narcotráfico, algo que viene en la película, como en el narcotráfico, el dinero proveniente de un delito que se trata de insertar en el circuito económico es el delito de lavado de dinero. Habrá el silencio lo pueden entender los señores consejeros de todas las universidades del país que acercan el dinero de Minero a la Lugera. No es inmoral, es un delito. Ante la más mínima sospecha de que un dinero que se le quiera ganar a la universidad viene del narcotráfico. ¿La aceptarían por los ojos cerrados o lo rechazarían? Hoy, el delito de contaminación es más grave que el delito de narcotráfico porque el narcotráfico afecta a las personas que aceptan drogarse. La contaminación afecta al 100% de los tucumanos y si no, que lo diga a nuestras mujeres y todos nuestros pulmones y nuestros ojos cada vez que el tucumano se abre la zapasucadera. Esto es una barbaridad. Suprimos la contaminación. Hoy se criminaliza a los ambientalistas y se los asusta con querellas de calumnias y injurias. Hoy este miedo provoca que en las causas ambientales no haya querellantes. Los ciudadanos, el defensor del pueblo, los diputados, los concejales, ellos tienen que presentarse como querellantes en la causa de contaminación porque afectan a todos los representados. Señores, y lo digo en una facultad de derecho, la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados y de los jueces y de los fiscales. Y no permitamos que gente que no es de aquí que gente que con adiciones de sostener su poder económico que